Por favor, no sabréis tanto, ¿verdad? Vale, un poco así es muy falso. Cuando yo pide, tenéis que ir corriendo, sentar en la línea, en esta línea que es la misma que es como el lunes, de la mano con nuestra pareja, ¿vale? Y la última pareja que se siente, que la hay un lado, y así hasta que pierda una pareja. ¿Vale? ¿Había decidido, necesitáis una prueba, hacemos la de prueba, ¿vale? ¡Fregurado! ¡Oo! ¡Fregurado! 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 que me da mal y pierde la última secuencia. Si llegas, si no se está y perdés. Vale, preparo. ¿Listo? ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Ya ¡Gracias! ¡Ahora sentado en el sueldo! ¡Y aquí por visita! ¡Y aquí por visita! ¡No, no, no! ¡J開始 picapó! ¡Dito ! ¡A la primera! ¡O un Rouge! ¡Ramos! ¡Sí! ¡Nas camas bien! Ahora, para la final, tenéis que ir, tomar línea de fútbol y volver. ¿Vale? ¿Vale? Para los compañeros. ¿Vale? Queda donde está su compañero y la línea de fútbol. ¿Vale? 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 ¡Bravo! 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 ¡Aplausos! 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 Aprovechando lo que estaba al lado de nuestra hecha, vamos a seguir. Esta nueva loja es un papel. Un círculo grande. Como con la clase, uno le da para el trabajo hacia delante y otro le da para el trabajo hacia delante. Y lo puedo tirar hacia abajo. Y lo puedo tirar hacia abajo.